¿Qué es la colonia de la espada y la cruz? A partir de 1532, las comunidades indígenas, tanto en lo individual como comunidades reconocidas a través de sus jerarquías, podían dirimir una serie de problemas frente a los oidores, frente a los jueces máximos de gobierno en ese momento y se utilizaron lo que se llama ahora los usos y costumbres. Podían deponer en sus lenguas también a través de códices o lo que llamaríamos más bien pictografías indígenas, en donde se recontara todo el tipo de problemas y de agravios. Tú te puedes imaginar el escenario en lo que hoy es el Zócalo en Palacio de Gobierno. Tú tienes ahí a la audiencia sentada, los oidores, tienes a veces tres intérpretes de náhuatl, mixteco, zapoteco, muchos de ellos frailes que ya habían aprendido las lenguas. Todo esto en 1531 y tienes cientos de pueblos indígenas cargando documentos pictográficos y esperando su audiencia y todos los escribanos anotando todo el problema. Incluso una de las cosas que yo he encontrado que me parece que es, digamos, interesante es la idea de que las comunidades indígenas dejaron de hablar sus lenguas y fue desplazado por el castellano y que fue una política de Estado. Esto yo no lo he encontrado ni en la documentación ni en las entrevistas y al contrario lo que he encontrado es que son completamente bilingües. Lo que pasa es que las comunidades, aún la más pequeña, tanto en sus asambleas como en su organización cotidiana, tienen una etiqueta muy compleja en términos discursivos en sus lenguas. Entonces lo que ellos pensaban cuando decían es que no hablábamos español no era eso. Es que pensaban que los otros tenían una etiqueta en español tan compleja como la de ellos en su lengua y no era el caso. Simplemente decían, bueno, váyanse y échenle ganas. Entonces, claro, las comunidades se quedaban como, bueno, pensaban quizás no nos da todo el discurso como esperamos porque como no hablamos nosotros bien en español no podemos hacer la traducción de nuestro discurso complejo de etiqueta, pues ellos tampoco nos lo hacen. No entendían que no existe en el español. El Códice de Yaguitlán fue elaborado por distintos tlacuilos a mediados del siglo XVI en Oaxaca y se considera un ejemplo típico de los estilos indígena y europeo. Las láminas del documento pictográfico parecen recrear un proceso inquisitorial contra el cacique y dos señores principales de la población, que se dio entre 1544 y 1546. En las distintas láminas están representados don Domingo de Guzmán, cacique de Yaguitlán, y el encomendero Francisco de las Casas, que tuvieron un conflicto con la Orden de los Dominicos. El Códice parece haber sido elaborado para celebrar un acuerdo o reconciliación entre el cacique, el encomendero y los religiosos, con el objetivo de comenzar la construcción del convento y la iglesia del lugar. En las primeras láminas se muestran dibujos de productos tributados, que son un recuento de lo que los habitantes habían dado en tributos o trabajos a sus nuevos gobernantes. En otras láminas aparece un enorme rosario, símbolo de los dominicos. El rosario da vuelta y termina en manos de un señor de aspecto europeo, no eclesiástico, quien conversa con tres indígenas que aparecen a escala más pequeña para establecer la diferencia social. Como representación del juicio, otras de las láminas muestran a un fraile escribiendo un acta sentado en una silla de dignatario. El Códice de Yanguitlán está hecho sobre el papel europeo y actualmente se encuentra en el fondo restringido de la Biblioteca Histórica José María Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El Códice Cholula combina datos históricos y cartográficos en un mismo documento pictográfico. Se cree que fue elaborado en papel amate entre 1586 y la primera mitad del siglo XVII. Su contenido se refiere a la definición territorial del Huialtepetl o Gran Ciudad Cholulteca y a la exaltación testimonial de un linaje indio. El personaje central es una mujer conocida como Doña María Ilamatecutli, fundadora de un nuevo linaje. Otra representación que aparece en el reverso del Códice es el Tlashigualtepetl o Cerro Hecho Artificialmente. Se construyó encima de un manantial con adobes y lodo, y las deidades de la lluvia y el viento tuvieron un papel relevante en el culto a esta enorme construcción. Los códices se leían de distinta manera, de acuerdo a la tradición de escritura a la que pertenecían, el contenido y el formato. Según los cronistas del siglo XVI, se leían colocándolos en el suelo sobre unos petates. Entonces el escriba, el lector y los oyentes se situaban alrededor del manuscrito y así tenían a la vista toda la información plasmada en el documento pictográfico. Los códices del centro de México, generalmente tiras de varios metros de largo, se leían de izquierda a derecha. Los códices mayas, en cambio, tenían un tamaño y contenido similar a los libros actuales y se leían en secciones independientes. Los glifos se leían por columnas dobles, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Los códices mixtecos eran leídos en zig-zag inverso, comenzando por la parte inferior derecha y relacionando las imágenes hacia arriba, en cada una de las hojas por separado. Los códices adivinatorios se leían conforme a la pregunta que se planteaba, y los mapas generalmente a partir del centro o lugar de donde procedía el documento. En algunos códices prehispánicos se pueden observar líneas rojas que dividen las escenas o huellas humanas que guían el sentido de la lectura. Yo creo que el tlacuilo imagina su historia primero, y la plasma en base al formato que tiene. Yo creo que es muy importante la labor del tlacuilo como transmisor de ideas, por supuesto, pero también es muy importante como una persona que piensa la cultura y la plasma. El tlacuilo es la denominación genérica de un grupo de códices con similares características, que fueron llamados así por Federico Gómez Orozco en 1933. Se trata de documentos producidos en serie entre 1685 y 1703. Aunque todavía se duda del origen y los motivos de su elaboración, se ha determinado que estos documentos pictográficos provienen del centro de México. Son alrededor de 50 escritos, elaborados sobre papel amate, en forma rudimentaria, en lengua náhuatl, y con tintas de origen europeo. El Códice García Granados enumera las propiedades que pertenecieron a la nobleza náhuatl, probables descendientes de Cuauhtémoc y Moctezuma Socoyotzin, y describe los vínculos entre los gobernantes de numerosos pueblos. En el anverso se da una particular noticia de Xolotl y su esposa Osigua Pili, quienes fueron fundadores del linaje de gobernantes de Akolhuacan de Xcoco. En otra sección se observa el nopal genealógico, en que aparecen los tlatoque o gobernantes de México Tenochtitlán y México Tlatelolco. En la parte superior del nopal se aprecian elaborados elementos de la heráldica española y representaciones de hombres y mujeres de la nobleza indígena novohispana. Se calcula que fue elaborado entre mediados del siglo XVII y principios del XVIII. El Códice Techialoyan de Coajimalpa describe una solemne reunión de autoridades para confirmar los límites territoriales del pueblo, los barrios que lo integraban y las comunidades que le rendían tributo. El objetivo de esta ceremonia era la legitimación de la propiedad o posesión de la tierra. El pueblo de San Pedro Coajimalpa utilizó este documento para sustentar el derecho a la posesión de sus tierras y lo conservó hasta 1865, cuando durante el Imperio de Maximiliano fue autentificado y traducido al español. De acuerdo a un relato recuperado por Fray Bernardino de Sagún en el siglo XVI, un grupo que provenía de la región del Pánuco y se identificaba con el mítico Tamuanchan, lugar próximo a la zona costera, se quedó en Xochicalco durante su paso por el altiplano y después de hacer un ajuste calendárico. Este ajuste consistió en hacer la correspondencia entre el calendario ritual de 260 días regido por el ciclo lunar y el calendario solar, que ya los mayas habían logrado hacer con la cuenta larga de 360 días más cinco negros o asiagos. Algunos investigadores afirman que este hecho se encuentra registrado en el Templo de las Serpientes Emplumadas, el más bello de Xochicalco. Sus fachadas en forma de talud fueron finamente decoradas con dos serpientes emplumadas con penacho y caracoles cortados sobre el cuerpo. A lo largo de las ondulantes serpientes se plasmó una secuencia de personajes sentados de perfil y glifos que refieren a fechas calendáricas. Uno de ellos se trata posiblemente del ajuste calendárico del que hablan las fuentes. En este relieve se observa, de izquierda a derecha, un recuadro vacío que representa el cartucho que indica el día según el calendario mesoamericano. Lo curioso es que este cartucho está personificado con dos manos. La derecha sostiene el día que fue modificado y la izquierda jala con una cuerda el glifo del día que será sustituido. Es posible que en 1544 el cacao, nativo de las regiones tropicales de México y Sudamérica, haya cruzado por primera vez el Atlántico, cuando un grupo de frailes dominicos llevó a España a una delegación de nobles mayas cacchíes. El mestizaje culinario entre México y España dio como resultado que la bebida preparada con agua y almendras tostadas de cacao se empezara a consumir mezclada con leche, endulzada con azúcar de caña y aromatizada con vainilla, la vaina de una orquídea originaria de los bosques lluviosos de América. La palabra castellana chocolate se derivó probablemente del maya chacauja y chocol, términos utilizados para nombrar bebidas calientes. Los españoles peninsulares adoptaron la costumbre de beber chocolate y hacia mediados del 1600 la demanda de cacao había aumentado, por lo que se crearon plantaciones en las regiones del sureste mexicano, Guatemala y El Salvador. La infanta María Teresa de España, hija de Felipe IV, se casó con Luis XIV en 1660 y se llevó a la corte a una criada que sabía preparar un excelente chocolate. Monjas españolas le dieron a probar la bebida al obispo de León, Alfonso de Richelieu, y el chocolate se instaló en Francia. Al comienzo del siglo XVIII el cultivo de cacao se había extendido a Venezuela y Ecuador. Los franceses crearon plantaciones en sus posesiones antillanas y los ingleses en Jamaica. En 1753 el botánico sueco Carlineo clasificó el árbol mesoamericano como teobroma cacao, que en griego significa alimento de los dioses. Para entonces el cacao ya tenía una gran importancia económica, social y gastronómica, tanto en América como en Europa. A mediados del siglo XIX la mayor parte del país estaba habitada por indígenas o campesinos que vivían en condiciones de miseria y explotación. Una de las consecuencias más graves de ese rezago fue la llamada Guerra de Castas, que se desarrolló en el suroriente de la península de Yucatán. La rebelión de los mayas pretendía acabar con el sistema semi-esclavista imperante en las haciendas, donde los indígenas arraigados trabajaban a cambio de una choza, un pequeño lote para sus cultivos y un reducido jornal pagado en especie mediante tiendas de raya. Debían pagar impuestos y contribuciones obligatorias a la iglesia por matrimonios, bautizos, misas y defunciones, pero no tenían derechos como ciudadanos ni podían vivir en la blanca ciudad de Mérida. Específicamente la privatización de tierras públicas marcadas como terrenos baldíos, y cuyos beneficiarios eran los hacendados, los militares y los curas, fue la causa de una guerra entre clases sociales. El apelativo de Guerra de Castas le fue dado por los intelectuales y cronistas de la época. Los miles de campesinos mayas que salieron con caciques indígenas para enfrentar a los blancos y mestizos que los explotaban fueron combatidos por las tropas del gobierno federal. El largo y sangriento conflicto en el que murieron 250.000 personas comenzó a mediados de 1847 y se prolongó hasta los primeros años del siglo XX. José Vasconcelos, como titular de la recién creada Secretaría de Educación Pública, comenzó un amplio programa de salvación y regeneración de México por medio del arte y la cultura. Convocó entonces a artistas mexicanos y extranjeros para que plasmaran sus ideas sociales y políticas en los muros de diversos edificios públicos de la Ciudad de México. Diego Rivera, que estaba en Europa, regresó a México en 1921 y pintó en 1922 el mural La Creación, en el anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. Realizado a la encáustica con cera, pigmentos y hoja de oro. Asistido por los pintores Jean Charlotte, Javier Guerrero y Amado de la Cueva, Rivera plasmó en su primer mural una alegoría con influencias italianas y bizantinas. Por su parte, Roberto Montenegro pintó ese mismo año El Árbol de la Vida, o Árbol de la Ciencia, en el ex templo y colegio de San Pedro y San Pablo, que funcionaba como oficina para la campaña contra el analfabetismo. En este mural el hombre está representado como el eje del universo, y doce mujeres son una alegoría de los frutos de la vida. Las ramas del árbol tienen detalles de las artes populares con los que el pintor relacionó la naturaleza con la sabiduría. Entre junio de 1923 y enero del 24, Montenegro realizó el fresco La Fiesta de la Santa Cruz, en el ábside del mismo recinto. Al mismo tiempo, Rivera empezó a pintar una serie de murales en el edificio de la SEP, antiguo convento virreinal. La obra consistió en 235 tableros en los que plasmó sus ideas sobre las fuentes de la identidad cultural y la historia del país. Fue el comienzo del muralismo mexicano, manifestación pictórica que buscaba acercar el arte al pueblo y cuya temática muy pronto empezó a inspirarse en el pasado prehispánico y la historia reciente de México. Entre muchos otros artistas, los pintores José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros se incorporaron en los años siguientes al movimiento. En todas las culturas, las plazas han sido fundamentales para el desarrollo de las sociedades. A lo largo de la historia, estos espacios abiertos, generalmente en el centro de las ciudades, han funcionado como sitios de confluencia de los habitantes, para eventos políticos, culturales y religiosos. En Mesoamérica, la plaza podía ser una representación del centro del mundo y en ella se realizaban las ceremonias trascendentales para la vida de los pueblos. Era el lugar donde la cosmovisión se hacía presente a través del trazo arquitectónico y la orientación de los edificios que la rodeaban. En Teotihuacán, el gran cuadrángulo de la Ciudadela, es una plaza hundida en cuyo centro hay una estructura elevada que era utilizada para festividades civiles y religiosas. Alrededor de la plaza principal de Palenque se construyeron los múltiples palacios, templos y tumbas de este centro ceremonial. La gran plaza de Montalbán, en la que podían reunirse hasta 10.000 personas, funcionaba como centro ceremonial, pero también para el mercadeo de distintos productos que intercambiaban los pobladores del Valle de Oaxaca. En Tenochtitlan, la plaza del Templo Mayor, era un espacio sagrado y un sitio fundamental para la vida religiosa, política y económica de los mexicas. Ya en el siglo XVI, el conquistador Hernán Cortés la convirtió en la plaza mayor de la Ciudad de México y con el tiempo se transformó en un espacio simbólico por excelencia. Los mayas consideraron que el tiempo es el movimiento del espacio, por lo que sigue una ley cíclica. Afanados por comprender el cambio cósmico, desarrollaron un extraordinario sistema calendárico, con base en los hallazgos de sus vecinos, los Olmecas Tardíos. Ellos formularon el sistema de cuenta larga y rueda calendárica hacia el año 100 a.C. Y los mayas lo adoptaron y lo desarrollaron de una manera sorprendente alrededor del año 250 d.C. Crearon nuevos ciclos rituales y astronómicos. Precisaron el ciclo de Venus, Marte, posiblemente Mercurio y de eclipses, además de elaborar tablas lunares. En la península de Yucatán, los mayas del posclásico conservaron y mejoraron los cómputos, tal como se aprecian las secciones astronómicas del Códice Dresde. Todas las zonas arqueológicas representan lo mismo. Son lugares que están simbólicamente en el espacio, en el cielo. De tal manera que hay una comunicación para llegar a ella. Siempre es una calzada principal que está representando a la Vía Láctea. Porque en aquel entonces la única manera visible o probable de llegar a la Casa del Sol, a Luna y Venus, era solo por la Vía Láctea, en los días en que parece que sale de la Tierra y sube hasta donde viven estas estrellas. Por eso siempre en todas las zonas arqueológicas la calzada principal es la Vía Láctea que te lleva a donde viven las estrellas y que además viven en la punta de los volcanes y las montañas. Entonces es una combinación de todo lo que es la arquitectura y el urbanismo del México antiguo con una montaña y el cielo. La ciudad de Toniná es uno de los mejores ejemplos de este urbanismo porque está constituida de siete plataformas y a partir de la quinta plataforma encontramos precisamente el área de los templos. Entonces lo interesante del patrón de Toniná es que existe un circuito exterior que recorre por ocho templos de tal manera que si uno da la vuelta pues aparentemente está dando la vuelta en el cielo ya que primero está en la parte baja en el sur, en el territorio de Venus, de ahí se sube al territorio del cielo y luego finalmente hasta el cielo profundo y luego se vuelve a descender. Hemos observado que en los trece templos y en los tres palacios de Toniná están decorados con cautivos de guerra porque lo más importante en aquel entonces era esa guerra de estrellas que se hacía supuestamente por las estrellas que vivían en la tierra que eran los señores de las dinastías de estos imperios. Entonces cada gobernante le daba una especial atención a algún culto bien fuera de Venus de la mañana o de Venus de la tarde, del sol o la luna y a esos templos los reconstruía de alguna manera, los hacía más grandes y los decoraba con todos los cautivos de sus guerras. Entonces todos los trece templos de la parte superior tienen cautivos que están dedicados a alguna batalla o que fueron dedicados a la inauguración de ese templo. Cada veinte años ellos veían que estaba transcurriendo un dios. Hay trece dioses esenciales en el México antiguo y cada uno de ellos va dominando veinte días, veinte años y va haciendo este juego que hace la rueda de catunes y bactunes. Entonces ellos veían que cada veinte años entraba una nueva deidad por eso es que lo festejaban con un disco donde mencionaban que estaban esperando la llegada de este señor que ahora iba a dominar por veinte años. Por eso es muy interesante que justo en la fecha 10.000 que es 840 después de Cristo es cuando desaparecen por completo los mayas y es exactamente cuando empezaba el catún del dios de la muerte. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Tenochtitlán en 1520 Moctezuma II era el gobernante y el templo mayor estaba en su última etapa constructiva. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc, que sucedió a Cuitláhuac, fue hecho prisionero y cayeron Tenochtitlán y Tlatelolco. Con el retorno de Cortés y sus huestes para sitiar Tenochtitlán se dio el comienzo de los combates. Hay que recordar que hay una idea muy extendida de cómo ochocientos españoles o mil españoles lograron conquistar todo un imperio. La verdad es que eran ochocientos españoles más miles y miles de contingentes indígenas enemigos de los mexicas y que eran tributarios de ellos o temían ser conquistados por el mexica. Estos pues se unen a los españoles y es así como se van a dar estos cruentos combates por la toma de Tenochtitlán. La estrategia de Cortés fue muy, muy clara. Uno de los primeros actos que hizo fue cortar el agua potable que abastecía Tenochtitlán. Después, por varias de las calzadas, puso varios de sus grupos, varias de sus tropas, entre españoles e indígenas, para poder ir avanzando, tomando paso a paso la ciudad Tenochtitlán. Finalmente, el último reducto de defensa de los mexicas Tenochtitlán y los mexicas Tlatelolcas fue precisamente Tlatelolco. Hacia allí se fueron reagrupando y allí es donde va a ser hecho prisionero Cuauhtémoc por las fuerzas españolas. Hay un relato muy interesante escrito por indígenas anónimos de Tlatelolco que sabemos que lleva el título de Relato de la Conquista. En él se nos dice de cómo fueron aquellos últimos días en que el conquistador español y sus aliados indígenas van finalmente a tomar Tlatelolco. El relato dice así Y esto fue todo. Habitantes de la ciudad murieron dos mil hombres exclusivamente de Tlatelolco. Fue cuando quedó vencido el Tlatelolca, el gran tigre, el gran águila, el gran guerrero. Con esto dio su final conclusión la batalla. Fue cuando también lucharon y batallaron las mujeres de Tlatelolco lanzando sus dardos. Dieron golpes a los invasores, llevaban puestas insignias de guerra, las tenían puestas. Sus faldellines llevaban arremangados, los alzaron para arriba de sus piernas para poder perseguir a los enemigos. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. El 13 de agosto de 1521 cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. Ese día, el joven tlatoani mexica Cuauhtémoc es llevado prisionero ante el capitán español. Frente a frente, Cuauhtémoc le dirige las siguientes palabras. Señor Malinche, he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y ya no puedo más. Por lo tanto, toma el cuchillo que tienes al cinto y mátame luego con él. Estas palabras le son traducidas por Jerónimo de Aguilar y por la Malinche al capitán español. Sin embargo, Cuauhtémoc no quería decir mátame luego con él, sino sacrificame, que es un concepto muy diferente. Era el destino de los guerreros capturados en combate, el ser sacrificados y ofrendados así a su dios, Huitzilopochtli. Allí empezaba la incomprensión de una cultura y otra. Allí daba comienzo lo que es el México de hoy. En décadas recientes, la historia de la ciencia en el Nuevo Mundo ha adquirido gran relevancia dentro del marco de los estudios coloniales. Por un lado, dichos estudios muestran la rica mezcla de tradiciones que conformó a la ciencia fuera del continente europeo. Por el otro, ponen de manifiesto que la ciencia fue uno de los principales instrumentos de poder, junto con los procesos militares, económicos y religiosos que sirvieron para dominar los territorios recién descubiertos y, más aún, para construir una imagen inferior del otro colonizado. Lo cierto es que los intereses comerciales de los imperios durante la época de las exploraciones impulsaron fuertemente el conocimiento cada vez más especializado de la naturaleza, que se buscaba explorar y poseer. Por eso, no es sorprendente que la botánica, la cartografía o la medicina hayan recibido más apoyo económico que otras. Miguel Lerdo de Tejada, en noviembre de 53, hace una convocatoria. señores, tenemos que celebrar esto que va a suceder el 11 de septiembre, porque fue cuando fue la derrota. Vamos a pedirles a todos, los que quieran aceptar la convocatoria, a todos los poetas, a todos los músicos, que preparen, que presenten un proyecto de himno nacional. Habíamos tenido marchas, algún otro, algún músico nos había hecho alguna propuesta, pero ninguno se había convertido en himno nacional. Entonces, hay en serio, ahora sí, por el Estado mexicano, por el Ministerio de Fomento, una convocatoria, que va a ser en noviembre de 53. Y entonces, pues, hay 25 candidatos que mandan su propuesta, solo una mujer, 24 hombres y una mujer. y el 5 de febrero de 1854 aparece en el diario oficial El Ganador. Es un potosino, Francisco González Bocanegra, y aparecen las 10 estrofas del himno publicadas ese 5 de febrero de 1854. Cuando uno las lee con mucho cuidado, está resumiendo lo que habían vivido los mexicanos precisamente desde 21 hasta 54. Y por eso, cuando leemos las 10 estrofas, nos damos cuenta que es como una especie de historia de lo sucedido. Están muy dolidos todavía por la pérdida de la vida del territorio. Lo nota uno cuando hablan del extraño enemigo, no es tan extraño, son los Estados Unidos. Cuando hablan del héroe inmortal de Sempuala, están hablando de Santana, porque donde fue la derrota de Barradas, es una zona que era parte de lo que era el señorío de Sempuala en la época prehispánica. El poeta no dice Santana, no aparece el nombre, pero le llama el héroe inmortal de Sempuala. En ese contexto está. Y yo creo que si también revisamos la historia del himno nacional, sería un himno que de veras deberíamos estar muy orgullosos y no decir las barbaridades que se dijeron en 2004, como que era un himno obsoleto, que era un himno que era bélico, no es bélico, analícelo con cuidado, es un gran deseo de paz. Eso es lo que dice el himno que es el destino que el dedo de Dios dejó, el ángel de la paz. Es que están cansadísimos todos ellos de la guerra. creo yo que eso es importante porque cuando uno revisa la historia, no sé, si usted ya acuerda, Erika, vemos todos estos esfuerzos de nuestros antepasados, en la poesía, en la música, este amor patrio, que yo creo que es muy importante para nuestras generaciones conocerlo, para que queramos este país, porque si lo conocemos lo vamos a querer. Hola, ¿cómo están? Este es el programa Antropológica, soy Rodrigo Martínez y con mucho gusto porque estamos hoy con la muy notable historiadora francesa mexicanizada Solange Alverro. Hola Solange, qué bueno que estás aquí. Solange, el sincretismo muchas veces se ve como el producto de una mezcla en situaciones históricas en las que se da una confrontación de dos etnias diferentes, muchas veces en situación de conquistadores y conquistados y define un proceso pero también el resultado de este proceso en el cual se dan una serie de mezclas. ¿Tú cómo ves esta esta situación de los sincretismos en la historia mundial? Yo creo que el sincretismo es parte integral de la vida de la vida de cualquier grupo humano hasta los esquimales del Ártico actualmente ya no tienen perros para sus trineos sino motores con gasolina. El sincretismo es la adaptación permanente en la que todos estamos sometidos como individuos y como sociedad. Y en el caso propiamente del sincretismo religioso pues el catolicismo europeo es sincrético. Absolutamente por ejemplo la abundancia de santos las advocaciones marianas los ángeles bueno es una herencia de Persia y del Medio Oriente pero las advocaciones marianas son la versión católica cristiana de las diosas madres de la antigüedad y los santos también en cierta forma son las deidades tutelares de los pueblos de las regiones de las provincias y hasta de los países San Jorge que nunca existió en Inglaterra o en Líbano y es curioso porque es un santo que jamás existió. Bora precisamente comparaba la relativamente rápida cristianización de México en uno o dos siglos con la cristianización de Francia por ejemplo que tomó ¿cuánto tiempo? Dos, tres, cuatro siglos ¿por qué fue tan rápida la cristianización de México? Ah, no lo sé la verdad no lo sé pero yo sí considero que fue rápida efectivamente tú lo sabes cuando Cortés llega a Cozumel y pone quita los ídolos del CUE o sea el templo lo blanquea lo manda a limpiar y pone la Virgen y la Cruz cuando después regresan unos meses o un año después los inyos los tienen porque los hicieron suyos o sea a lo mejor no adoraban a la Virgen María y a la Cruz como un romano o un parisino de la época pero a su modo lo hicieron suyos lo adoptaron y hemos hablado mucho pues sobre los indios sobre su aculturación sobre los elementos que fueron tomando y adaptando del cristianismo y sin embargo pues tu uno de tus grandes aportes en tu libro del gachupín al criollo es el enfocar la aculturación los sincretismos que también vive la población española en el México hispano ¿cómo llegaste a este tema y qué es lo que fuiste encontrando? leyendo los textos cuando veo que los soldados de Cortés se percatan de que los indios tienen los scaupili que son una especie de chalecos alcolchonados que impiden que entren las flechas o incluso la espada pues las van a adoptar Cortés acepta todas esas mujeres que le regalan a cada rato la función principal oficial porque obviamente tenían todas las otras era hacer tortillas porque aquí no hay pan porque no hay trigo y la principal comida es la tortilla y entonces hay ejércitos de mujeres que siguen a los conquistadores a las hibueras o sea a Honduras actual para hacer las tortillas comen tortillas porque no hay otra cosa los aliados las caltecas cuando van a las hibueras hay peleas hay batallas siguen comiendo a los prisioneros Cortés hace un escarmiento pero tampoco lo puede impedir porque entonces ¿qué les va a dar a los 10 o 15 mil trascaltecas y gente de Sempoala no tiene comida ¿qué les va a dar? pues no le queda de otra que cerrar los ojos y eso va a empezar desde el principio y una vez que se toma Tenochtitlán van a empezar a vivir aquí pero con lo que hay van a comer lo que hay van a tener servidumbre indígena la nana va a ser indígena le va a hablar el náhuatl o en una lengua indígena al bebé el chocolate el tabaco es casi de uso inmediato incluso prácticas como el temazcal el temazcal era indígena bueno no sé si empieza dudo mucho que los conquistadores fuesen a los temazcales pero por lo menos en el 17 sí sabemos que iban los españoles a los temazcal ¿por qué? porque era también como una especie de cantina se bebía pulque se ligaba porque había hombres y mujeres etcétera y el temazcal era un lugar de reunión y de prácticamente de prostitución también la cortesía muy indígena de los criollos en comparación con los españoles que hasta la fecha un español peninsular habla de manera mucho más cortada brusca el diminutivo las fórmulas de cortesía indígena con influencia árabe esta es su casa si Dios quiere ojalá etcétera etcétera son prácticas inmediatas y lo que también ayudó fue esta interpretación dualista del cristianismo en la medida en que las religiones americanas como tantas religiones del resto del mundo son dualistas el famoso ometeotl mexica el dios del dos que corresponde más o menos al yin y al yang masculino femenino de tantas tradiciones universales de todo el mundo pues hicieron esta adaptación en la cual pues Cristo Dios hijo pues es el elemento masculino y la Virgen María que no es una diosa que es enteramente humana se vuelve una diosa según los indios y eso pues los indios felices ya tienen los dos elementos y no solamente Cristo y la Virgen sino muchos santos y muchas santas y muchas advocaciones de la Virgen pero eso incomoda mucho a los franciscanos destruyeron o lo que pudieron destruir que son cosas materiales como los templos pero las creencias las emociones el universo de las emociones de las lealtades espirituales afectivas que es el terreno de la religión esto no se puede desterrar entonces tuvieron que negociar Sagún denuncia Torquemada denuncia todo esto pero el mismo que tú mencionas dice que como no entendía los cantares de los indios empezó también a fabricar cantares y usar los bitotes para los indígenas porque de una forma u otra había que establecer una relación conectarse con ellos en Europa por ejemplo cuando se evangeliza a los anglos que tenían sacrificios humanos animalismo rituales etcétera Gregorio VII dice a los evangelizadores con cuidado con cuidado lo que no se puede erradicar inmediatamente hay que hay que apostar al tiempo en Europa tuvieron muchísima paciencia los vascos los vascongados como se llaman hasta el siglo VII se convirtieron los asturias también y algunas poblaciones de Escandinavia igual que practicaban sacrificios humanos etcétera etcétera ¿por qué hubo tanta paciencia de la iglesia primitiva en Europa? y aquí quisieron que en una generación se hicieran perfectos católicos romanos eso no lo entiendo pero tú das una explicación Solange en tu último libro en el que escribiste con Pilar con Pilar Gonzalo en la sociedad novohispana dices que esta falta de paciencia o esta falta de paciencia de los cristianizadores mexicanos se debe a que la conquista espiritual tenía detrás de sí a la conquista militar obviamente esa es la gran diferencia cuando van a evangelizar a los anglos o a los vikingos es el pobre faraile desarrapado que va con la cruz de la mano aquí está efectivamente la conquista militar detrás entonces tuvieron una precipitación una premura que no tuvieron con otros pueblos pero aquí efectivamente estaba detrás la conquista militar y la conquista política de la conquista de la conquista de la conquista